En más de 20 años de carrera periodística he estado entrevistando a muchísimas personas que le aportan al mundo empresarial. Hoy tengo el placer de compartir con mi hermana, con Silvia Rueda, sobre ese conocimiento y esa experiencia que le permiten hoy ser una persona conocedora del mundo empresarial desde ese recurso humano, desde ese talento humano. ¿Qué hacer para que las organizaciones tengan mayor productividad, sean mucho más competitivas pero sobre todo más felices? Veamos. Silvia ha tenido el placer de estar al interior de diferentes compañías, ver los procesos de desarrollo del equipo humano, empresas como ACES, como Noel Senú, un recorrido bien bien importante y también como consultora de la mano de compañías muy grandes como Ecopetrol y también Pymes. Hoy nos va a hablar de un tema maravilloso llamado la psicología positiva. Bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte aquí. Qué rico estar aquí contigo en tu programa para aportar un contenido valioso a este mundo empresarial. Hay una tendencia, en el mundo se viene hablando de todo lo que es la psicología positiva. ¿En qué consiste y por qué es tan importante que nos demos cuenta de esta nueva posibilidad organizacional? La psicología positiva es importantísima para las organizaciones hoy. Normalmente la psicología que estudia, la psicología estudia identifica los aspectos negativos, busca estrategias para desarrollarlas, para superarlas. La psicología positiva identifica lo positivo que tiene la persona o la organización para aumentarla. Identifica fortalezas, virtudes, oportunidades que tienen las organizaciones con su gente para impulsarlas y que se genere mayor crecimiento en las organizaciones y que la gente esté feliz en lo que hace en su día a día laboral. Eso quiere decir entonces que la psicología positiva es como una especie de cultura de forma de comportarse la organización. Así es, Faola. Es una cultura organizacional que promueve, mantiene, desarrolla, gestiona cada uno de los procesos y las personas en las organizaciones. Y tiene cuatro características muy importantes en el proceso que apuntan directamente aquí. La primera porque apunta directamente a la productividad en la organización. La segunda porque las personas se sienten satisfechos, felices con lo que hacen en su día a día. La tercera, el ambiente, el clima organizacional aumenta y hace que las personas, la cuarta, se comprometan y se impliquen directamente con sus procesos, con sus resultados, con sus objetivos. ¿Cómo aplicar? Si hay televidentes en este momento, hombres, mujeres que están viendo este contenido, lo ven valioso, ¿por dónde podrían empezar? ¿Qué podrían hacer? Ahí sí, como dice uno directamente, zapatero a tus zapatos. Busque un experto en psicología positiva que le agilice este proceso de cultura organizacional en su empresa. Hagamos algo, les voy a dar tres tips para que lo empiecen a aplicar inmediatamente de una manera fácil en su organización. Traigan papel y lápiz, van a notar la gran diferencia en su empresa. Primer tip, empecemos con las directivas, hombres y mujeres que tienen personal a cargo. Y es agradecer. Una vez a la semana, una vez a la semana, que estas directivas le agradezcan a sus co-equiperos, a las personas que tienen a su alrededor, a su equipo de trabajo, por algo en su gestión bien realizado. Y eso se va a ir pegando día a día en la cultura de la gente, se va a ir transmitiendo y va a ir formando esa cultura que queremos desarrollar. Segundo. Segundo tip y es genere espacios de deporte, de recreación, de actividad física. Pero ¿y cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Convoque caminatas, haga meditaciones, genere espacios de yoga. Busque el espacio en su organización y puede ser muy, muy económico. Y la tercera. Genere espacios donde se promuevan ideas creativas de mejoramiento de productos, procesos, servicios. La comunicación, Paola, como es de importante, es vital para las organizaciones. 30 minutos en su organización, una vez a la semana, donde la gente presente sus ideas y se dé el reconocimiento a ese aporte que cada uno de los empleados hace para beneficios y mejoras de la organización. Como siempre, un placer tenerte aquí en el programa y tener este tipo de contenidos que nos ayuda a hacer mejores empresas, pero sobre todo mejores seres humanos. Silvia, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y a aplicar esa psicología positiva para mejorar ese clima organizacional, el aporte de las personas a la organización, generando bienestar y felicidad. Este es Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!